Una emprendedora latina puede tener la llave para facilitar la integración de las personas sordas o con discapacidad en el habla. Yamilet Payano, de origen dominicano, creó la aplicación basada en la inteligencia artificial SunSpeak, con la que permite sostener una conversación fluida y sin barreras. Esta joven de 27 años empezó a desarrollar la aplicación tras notar la dificultad para poder llevar una vida normal de su amigo Nicholas Kelly, sordo de nacimiento. Y aunque en los Estados Unidos hay intérpretes, hay una escasez de intérpretes alrededor del mundo. Creamos esta plataforma que se puede usar de cualquier tipo de, o sea, en el teléfono, en la computadora, en el tablet, a donde alguien pueda hacer seña, lo traducimos a texto y a voz y después la persona oyente puede hablar y traducimos eso también a lenguajes de seña usando inteligencia artificial. La última encuesta de ingresos y participación en programas, SID por sus siglas en inglés, que realiza la Oficina del Censo de Estados Unidos, una de las pocas que se hace para identificar a las personas con pérdida auditiva o sordas, encontró que uno de cada 20 estudiantes sufre de sordera o tiene problemas de audición. Es decir, casi 10 millones de personas en este país tienen problemas auditivos y cerca de un millón no son funcionalmente sordas de acuerdo a la Oficina del Censo. Brian Hurtnecki es sordo de nacimiento y reconoce que esta revolucionaria aplicación le ha cambiado su día a día. Bueno, me ha beneficiado bien mucho. He podido, por ejemplo, tener conversaciones más fáciles, no importa donde esté. Si tengo una pregunta simple, puedo usar esta tecnología para poder comunicarme con la persona que estoy hablando y eso me ayuda mucho en mi vida, se me hace más fácil. En esta aventura empresarial, Payano se ha unido a su amigo Kelly y a Nicholas Wickens y los tres andan en búsqueda de inversores que respalden este proyecto que por ahora se encuentra en una fase inicial.